Latina, Latina 87.9, la que te mueve, la que te mueve Las voces más tropicales, las voces más carismáticas, en una sola estación Porque definitivamente, el éxtasis se lo toma Tú tienes la clave, 87.9 Latin Palace, Latin Palace, discoteca latina Todo vuelve a ser normal, tengo miedo porque te amo más Será un infierno, te confieso, si algún día tu decisión sea final A olvidarte, arrancarte de mi pecho, de la piel y el corazón Aprenderé a negar a mí mismo que te quiero Como no he querido, yo aprenderé A sacar todo este amor De mis penas Y a través del tiempo, las palabras se las lleva el viento Tú fuiste una ingrata muy mala conmigo Y mi despedida será tu castigo Y yo, ya no estaré corazón Si el niño pregunta quién es el culpable Voy a entrar en detalles Tú, eres el demonio, ay Dios Y yo, fui bueno contigo Este es un infierno y por eso me decido Y tú, ya no tendrás mi amor Amárgate escuchando esa canción Fotoestilo Fotoestilo Edición y producción audiovisual Calle Salvador Allende, número 17 Llámanos 976-73-1395 646-069-313 Fotoestilo Tu mejor expresión en una fotografía